Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Ghost of Tsushima Coño, que me atraganto todo Aquí estamos de nuevo, os tenía puesto el mapa, aquí estamos de nuevo en el relato de Ryuzo De Ryuzo para ayudarle y conseguir que nos apoye en el rescate de nuestro tío, el señor Shimura Y estamos aquí al ladito, veis ahí, reúnete con Ryuzo en el cementerio A 230 metros, o sea que estamos aquí muy cerquita Pero antes de comenzar y meter las manos en harina como siempre hacemos Dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis por aquí Y sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo Pues como os decía, lo que estamos haciendo es reclutando compañeros Para poder rescatar, para poder conseguir que nos ayuden en el rescate de nuestro tío Y pues ahora nos toca, estuvimos en las praderas de Kishi Tratando de ayudarlo, resulta que este es un viejo amigo nuestro Hosti, mira que guay chaval Es un viejo amigo nuestro, cementerio Con lo cual ya lo conocíamos Y Ryuzo estará en el cementerio Efectivamente Entonces, lo que ha pedido es que primero ayudemos a él y a sus hombres Consiguiendo un poco de comida Parece que los hombres, los mongoles lo han llevado al Ahí lo tenéis Los mongoles lo han llevado aquí al Al fuerte Y lo que tenemos que hacer es Bien, estás aquí ¿Preparado para robar algo de comida? Hostia, grillos Bueno Un coleccionable Vale, entonces lo han traído aquí al fuerte este Y parece ser que tenemos que robar algo de comida para ellos Vamos a ver cómo es ¿Estos son todos? Solo los hombres que pueden luchar El resto están famélicos o enfermos Esperemos ser suficientes para el asalto Es más probable ver cerezos en flor en invierno que conseguir esa comida Siempre hay una forma Una que no mate a la mitad de mis hombres Bueno Vamos a ver si el sigilo se nos da bien El relato de Ryutso Hasta el fuerte Si piden refuerzos desde la bahía Estaremos atrapados Nos cortarán en pedazos Buscad un lugar para esperarme Cuando destruya la señal Atacad Te matarán Si lo hacen Véngame Y quédate su comida No tiene gracia Daré mi señal desde la torre Si tú lo dices Vamos a ir Que no salte la alarma Destruye la alarma del faro Yo a lo mío, ¿no? ¿O qué? Que hay uno Ahí no hay nada Este me lo podría cargar Muy dentro Otro No hay nada Aquí dentro hay dos Aquí hay uno Este no me ha visto de milagro Aquí tengo dos Y aquí tengo otro No, 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 no Ahora sí Y ahora tendría que subir Tengo este aquí Arriba no tengo a nadie Desactivamos Tengo que hacer la señal Deberán encender el brasero Enciende el faro No enciendo el faro, tío Enciende el faro Ah, para señalar el ataque Es la hora de rehuso Arriba no Es la delegación No hay nada Teh ¡Gracias! 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 ¡Morid asquerosos! ¡Morid asqueros! 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 ¿Este qué? A ver... ¡Morid asqueros! 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 Vale... Eh... ¿Vamos por aquí, no? ¿O qué? ¿Tú qué haces? ¿Vienes detrás? ¿O cómo va? ¡Morid asqueros! ¡Morid asqueros! ¡Morid asqueros! ¡Morid asqueros! ¡S ver! ¡Morid asqueros! ¡Caramric!! ¡Fire! ¡Morid asqueros! Hostia. 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 Hemos de movernos. Coge un remo. Coge. Vamos. Busca comida en el barco. Vale, vamos para allá. Venga. Busquemos la comida. Hostia. Busquemos la comida, pero mientras tanto... Vamos a trincar todo lo que podamos. Provisiones. Nada. No. No sabía que nuestro duelo te enojaba tanto. Ahora sí. Nada. Deberías haberme lo contado. La vida nos llevó en direcciones distintas. Eso. No hay comida. ¿Rastro de comida? No aquí. Quizá en otro barco. ¿Oyes eso? No hay otra. Sorpréndelos. Saludos. Movámonos rápido. ¡Puncho! ¡Hostia! Coño, tratando de quitarme, coño. Joder, me ha dado un viaje nomás. Movámonos rápido. Coño, pero no. Pero no, hombre. Así no. Venga, hombre. ¡Venga, hombre! Bien, chaval, bien ahí, chaval. Vamos. Y morir. ¡Puncho! ¡Dios! Coño, agáchate, artista. ¡Ostia! ¡Ostia! ¡No, no lo he pasado! ¡No, no lo he pasado! ¡Apuntillé se movió en el último momento! ¡Bien! ¡Dios! 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 ¡Ya! Pero pensé que no me daba, coño. Coño. Espero que afilarás bien las manos. Vamos. Más mongoles. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No, coño! ¡No ganaréis! Hostia, ¿qué pasó? Las he visto peores. ¡Ay! Es que me... ¡Ay, Dios! Me mataron. Me mataron a él y me mataron a mí. Me cago en la puta. Más mongoles. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Toso! 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 ¡Vamos! ¡Vis, que chas! ¡Vamos! ¡Toso! ¡Toso! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Luis! Coño, que no te había visto tú, hermano. ¡Luis! ¡Joder, qué hostia me dio! ¡Joder! 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 Bien, coña. Bueno, vemos que estoy hecho polvo, ¿eh? Un poquito de vida, como el comer. Si la comida no está aquí, estará en otro barco. Busca aquí, yo iré a por el otro. Ten cuidado. Busca aquí, yo iré a por otro. Flechas. Munición. Provisiones. No. Vale, tenemos que irnos a aquel de allí. ¿Y ahora cómo llego yo allí? Ah, por aquí. No, 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 no. ¡Oy! ¡Arvón! ¡Qué torpe fui, Dio! ¡Arvón! ¿Vale? ¡Qué bueno, chaval! Voy a coger munición. Y cinco de provisiones. Por orden del CAN, enviad a mil hombres al norte, hacia la región de Toyotama. Proteged las líneas de suministro por toda la región de Izuara. He aquí las asignaciones de los mandos. Bataar, prefectura de Azamo y Komatsu. Nugai, prefecturas de Ariake y Tsutsu. Temuge, prefectura de Yarikawa. Altan, prefectura de Otsuna. Ibarco, prefectura de Kingdoshin, prefectura de Yukaku. Me llevaron. Parecen planes de batalla. Buscaré a Riuso. Le rastro de comida. Tiene que haber algo. ¡Aquí es peri! ¡Aquí es peri! ¡Aquí es peri! ¡Suscríbete! Vamos, así. Toda la comida que nos han robado. ¿Quién? Riuso. Vamos. Ahí va. No me rendiré. No me rendiré. Coño. Coño. ¡Para mí! Ahora, Richo, ahora a mí. Me cago en la puta de oros. O ganaréis. Ramón Diez. Mira qué fácil fue, chaval. Hostia, cuidadín. ¡Hostia! ¡Samantijas queman nuestra comida! Triuso, hay que irse. ¿Sabes nadar? ¡Santa! Ocultémonos. Sigue buscándonos. Hay un buen escondite ahí delante. Juré a mis hombres que traería comida y no lo he conseguido. Hallaremos otra forma. ¿A cuántos perderé antes? Encontré algo que servirá. Planes de batalla. ¿Muestran sus suministros? En uno hay un mapa. Es algo. Dámelo. Esto lo haremos juntos. Tienes tus propios problemas. Y yo soy el líder. Lo necesito, Jin. Qué hambre dáselo, coño. Y yo a ti en el castillo, Caneda. Me tendrás. Que no te vean venir. A ti tampoco. Bien. Fenómeno. Trofeo ganado. Compañía de lobos. El relato de Ryuzo. Reculta de los Ronin sombreros de paja. Ya los tengo. Tengo dos puntacos más, eh. Amigos. Interesante. Dos puntos más. Equipo. Ataques fluidos. Estos. Uf. Este mola, eh. Para los de escudo. Aumenta el daño desequilibrante de todos los ataques de la postura del agua contra los portascudos. Este mola también. Hidra punción. Ataca a los enemigos con dos ataques perforantes. No, me mola más este. Aunque. Lanzón Kunai más. Aterrizaje seguro. El oído lejano. Racha de enfrentamientos. Tras ganar el enfrentamiento enemigos, precipitará y quedarás puesto a un vuelto mortal. Un tan Kunai más. Este es mola. Este tengo que utilizarlo más, tío. Vale, y teníamos mejoras. Teníamos mejoras aquí, ¿verdad? Tres mejoras. Ahí. Vamos a verás. Necesito más aliados. No podría hacerlo sin ti. A ver si ahora me deja ir rápido. Sí. Vale, pues vamos a... Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. ¿Te has enterado? Eh... Aquí tengo para mejorar el arco. Un gran arco es siempre irreemplazable. Uff. Velocidad de tensado, más daño. Establecerá y velocidad de recarga. Gracias. Es que espérate, déjame ver si en la herrera... No, todavía no. Permitidme retirar vuestra arma. Armadura de clan samurai. Uff. Reduce... Aumenta la salud en una cantidad inmensa. Y recibir daño otorga un 15% de determinación. Extendente de roña y ropadajes de viaje. No. Esta para la batalla. Una protección mejor. Debería haberme hecho... Uff. Mira como buena, chaval. Uff. Como mola, amigos. Como mola. Vale, pues oye... Ya no tenemos nada más. Así que con este bonito día... Espera, espera. Este tenemos que decir... Este tenemos que hablar algo con él. ¿Sabes si hay suministros en la zona? No, mi señor. Mas los kami os prestarán ayuda si los adoráis. Buscad los arcos tori. Cruzadlos para llegar al santuario y aceptad lo que os ofrezcan. Dicen que un amuleto bendecido por los kami puede alterar el destino. Me vendría bien algo así. Vale. Tenemos heridos. Trato armaduras de toda clase. Venga, fenomenal. Y yo que me alegro. Vale, pues como os decía, en este bonito enclave del Templo Dorado donde están los refugiados y además tenemos todas nuestras mejoras disponibles cada vez que están, que puede ser, os vamos a dejar por hoy aquí. Ya sabéis que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal así que no os lo podéis perder y como siempre, no queremos irnos sin agradeceros que os hayáis pasado por aquí y sobre todo que hayáis reservado un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también, como no, queremos daros la última recomendación antes de irnos y es que, por favor, os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellas. Abrazos para ellos. Chau a todos. Chau a todos.